¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs. Y esta vez vamos a ver un caso que sucedió en España hace ya un par de años, pero que tuvo una fuerte repercusión, pues la gente comenzó a tomar más conciencia de lo que veía en televisión. ¿Qué tal, gente? Pero ahí se encontraba su exnovio, Ricardo Navarro, quien le pedía delante de casi toda España retomar su relación, e incluso fue más allá. Intentó que ella aceptara casarse con él, hincó una rodilla en el suelo mientras le ofrecía un anillo de compromiso. A Sberlán Orlova se le veía un poco contenida, estaba incómoda, tal vez tenía miedo, pero no lo dijo en ese momento. Estaba rígida mientras la presentadora insistía. Sberlán Orlova, pero di algo. Ella respondió simplemente no. Dijo que no quería casarse con él y que tampoco quería ser su pareja, ni que él cuidase de su hijo de dos años, fruto de una anterior relación. Ricardo le explicó a la presentadora, Patricia Gastañaga, que le había fallado a Sberlán Orlova porque había pedido un préstamo que no había podido pagar. Bueno, cuando Patricia le preguntó a Sberlán Orlova si era verdad lo que él decía, Sberlán Orlova simplemente dio una sonrisa irónica y dijo algo como lo del préstamo sí, pero hay otras cosas. Lo dejé por muchas más cosas. El lenguaje no verbal de Sberlán Orlova lo decía todo y la actitud de Ricardo también. No tuvo reparos en presentarse como alguien un poco celoso y reconoció sin inmontarse que había estado siguiendo o yendo detrás o vigilando a Sberlán Orlova en algún momento. Pero a nadie le llamó esto la atención. El programa continuó después de que ella rechazara su propuesta de matrimonio y ante la decepción del público y de la presentadora, Ricardo se sentó en el mismo sofá al lado de Sberlán y siguiendo los consejos de Patricia, la presentadora, decidió aceptar que simplemente las historias de amor también se acaban o por lo menos así parecía. Nadie se dio cuenta que estaba presenciando un caso de malos tratos en vivo y en directo. ¡Mira allí! Sé que he fallado a mi pareja porque pidió un préstamo que no he podido pagar por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido estafada y me ha dejado. Pero en estos cuatro años se da todo por ella. Es injusto. ¿Es cierto lo que dice Ricardo? ¿El préstamo sí? ¿Y le has dejado por eso? No. ¿Por qué ha sido? Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo. ¡Un aplauso para él! Aquí está. Te quiero. La vida es solo una, como tú me dijiste. Y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo que tú me dices hace tres años. Quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. Todo. Sin ti no. No hay nada. Acéptalo. La vida es solo. Y quiero vivirla contigo. Para siempre. Como pusiste. Un anillo. Bueno, usted la nada de algo. Estamos todos aquí. Tranquilo. No sé. No o no sé. ¿Qué? No. No. Dilo claramente. No. No, claro. No quieres casarte con Ricardo. No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Ricardo. Siéntate. A ver. Pasados o meses de que lo habéis dejado. Es un poco pronto, ¿no? O igual hay que mentalizarse de que esto se ha terminado. Las historias de que tenemos por también se acaban. El 18 de noviembre del 2007, un par de días después del programa, aproximadamente a las seis y media de la tarde, Ricardo fue al edificio en el que vivía Espetlana. Llamó a varios pisos desde el interfono para saber en cuál exactamente ella vivía. Cuando la encontró, se metió junto con ella en el ascensor. Discutieron, forcejearon, la puerta del ascensor se abría y cerraba varias veces y Espetlana incluso gritaba por ayuda, mientras él le pedía que se callara. Luego de la discusión, Ricardo le clavó un cuchillo en el cuello en el portal de la casa en donde ella vivía. Los vecinos inmediatamente avisaron urgencias por todo el alboroto e incluso uno de ellos llegó a ver a Ricardo y Espetlana forcejeando, mientras éste tenía un cuchillo en la mano. Luego de herirla, Ricardo simplemente huyó del lugar. Los vecinos llamaron a emergencia y a pesar de que Espetlana recibió atención médica inmediata, pues ella terminó falleciendo en un hospital general de Alicante, pues el corte le había seccionado la arteria carótida interna derecha y la vena yugular interna. El asesinato de Espetlana copó las portadas de los medios de comunicación y Ricardo fue arrestado por la policía un día después. Ricardo se había presentado en el programa del diario de Patricia con una condena de 11 meses de cárcel y una orden de alejamiento por maltrato. El fallo había sido reciente del 31 de octubre, dos semanas antes de que aparecieran en televisión, pero no era firme porque la policía no había podido notificarlo ya que Ricardo no se encontraba en casa. De hecho, Ricardo le había dicho al programa que él le quería dar una sorpresa a su ex, pues habían terminado por un problema económico, pero nunca mencionó que habían tenido una mala relación. En marzo de ese mismo año, Espetlana lo había denunciado por robarle unos documentos e impedirle salir de casa. Al mes siguiente, ella dio marcha atrás y volvió a vivir con él. Le dio otra oportunidad y solicitó que se sobresellera la denuncia. Retomaron la convivencia, pero los malos tratos continuaron. Un puñetazo en la nariz, en frente de una amiga y del hijo y amenazas ante la madre. Hasta que en octubre de ese año también, ella decidió separarse definitivamente. Fue cuando comenzaron las llamadas y seguimientos de Ricardo para que continuaran con la relación. Lo que hizo que Espetlana tuviera que ocultar la nueva dirección de donde ella vivía e incluso tiñera su pelo y cambiara su aspecto para pasar desapercibida. Como era de esperarse, muchos espectadores y gran parte de la sociedad culpó al programa El Diario de Patricia por el asesinato de una de sus invitadas. La productora tuvo que defenderse y explicar la metodología que ellos empleaban cuando una persona quería volver a conquistar a su expareja. Según ellos aseguraron, todos los invitados debían rellenar un cuestionario en el que se pregunta por sus antecedentes penales, por la relación que tienen con su pareja a la que le van a dar la sorpresa. Además de una entrevista que hace la redactora en el que les pregunta cosas como que si tienen causas pendientes con la justicia, si han recibido maltratos físicos o psicológicos o si tienen alguna orden de alejamiento contra alguien, entre otras cosas. Espetlana, según ellos dijeron, había dicho que no, que no había nada. Para asegurarse también la productora se puso en contacto con uno de los familiares de Espetlana para confirmar que todo estuviera en orden. Y así fue, la persona aseguró que todo estaba bien, que ellos no habían tenido una mala relación, por lo que la productora continuó con la sorpresa para Espetlana. Y según dicen también que ante el mínimo indicio de una mala relación, de violencia o de malos tratos, ellos hubieran suspendido su aparición en el programa o ese encuentro. De la misma manera también reconocieron que en ningún momento nadie le avisó o le advirtió a Espetlana que se reencontraría con su expareja. Otro acto que descolocó a los trabajadores de la productora fue que la propia Espetlana había sugerido al equipo del diario de Patricia dejar a su hijo en casa de Ricardo para que lo cuidase mientras ella asistía al programa. Lo que agradó al equipo pues significaba que ella no sospechaba nada y que al parecer ellos todavía tenían una buena relación. Y también dijeron que cuando terminó el programa donde Espetlana rechazó la propuesta de matrimonio a Ricardo ellos salieron tranquilos de los estudios con total normalidad. El diario de Patricia era conducido por Patricia Gastañaga y estuvo en Antena 3 de lunes a viernes desde julio del 2001 a noviembre del 2006 y luego en una segunda entrega tras una baja de maternidad de lunes a jueves desde febrero del 2007 a julio del 2008. O sea que el programa continuó todavía al aire ocho meses después del crimen de Espetlana. Dos años después de haberla asesinado luego de un largo proceso judicial la audiencia de Alicante condenó a Ricardo a 21 años de prisión. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Ricardo debe indemnizar con 300.000 euros al hijo de Espetlana y con otros 30.000 euros a la madre. En el primer día del juicio Ricardo negó todas las acusaciones. De hecho también aseguró que en el momento en el que se dio el crimen él se encontraba en la casa de sus padres y que nunca había estado en el edificio donde Espetlana vivía. Pero su madre no fue propuesta para declarar y su padre se acogió en el último momento a su derecho a no declarar lo que dejó solo a Ricardo con esa declaración o con esa coartada. También Ricardo había declarado que en ningún momento llamó a los timbres del edificio preguntando por una rusa ni que la esperó en el portal lo que habían confirmado varios de sus vecinos. En la segunda sesión un policía que había atendido al acusado la noche de lo que ocurrió dijo que tenía un corte reciente en la mano derecha y que se encontraba posiblemente bajo los efectos de alguna medicación pues estaba un poco aturdido. Ricardo reconoció que se trataba de unos antidepresivos que tomaba después de haberse separado de Espetlana. Dejando a un lado las justificaciones Ricardo todo indicaba que había sido él el responsable ya que según se ponía en el informe policial varias personas lo situaron en la escena momentos antes del crimen pues fue identificado por los vecinos pues él había estado husmeando entre los buzones. Además la policía también encontró rastros de sangre de Espetlana en el domicilio del padre de Ricardo. En el momento del juicio también Rafael Mira que era el abogado de la acusación manifestó que tal vez la humillación sufrida por el agresor al ser rechazado en vivo y en directo en televisión por Espetlana pudo haber influido en el crimen. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Un caso similar a uno de los primeros que tuvimos en el canal alguien apareció en un programa de televisión declaró su amor, le propuso matrimonio fue rechazado y días después termina asesinando a sex pareja. La verdad es que no sé hasta qué punto la productora pudo o no pudo haber tenido cierta responsabilidad pero si mal no recuerdo en el anterior caso que se los voy a estar dejando tal vez por aquí o por aquí la productora tuvo que pagar una indemnización y fue de alguna manera castigada por haber participado en todo eso haber hecho participar a sus invitados en todo eso y luego se desencadenó todo lo que pasó. Antes de este caso se dio otro bastante similar y más fuerte que me llamó la atención y que tal vez lo traiga al programa pero mucho después que pase todavía un tiempo. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy espero que la investigación haya cumplido con sus expectativas no sé si recuerdan el caso no sé si alguien vio el programa también recientemente se hizo un hilo de Twitter así que por eso volvió a llamar la atención es increíble como antes las cosas pasaban hoy estaban como que muy normalizadas y ahora definitivamente nos llamarían la atención mis redes sociales estuvieron al principio del video para que ustedes vayan y me sigan y si tienen algún comentario o quieren que haga algún caso lo pueden estar dejando abajo en la cajita de comentarios también pueden estar dejando sus opiniones nos vemos en el próximo video que ojalá sea el próximo viernes chau chau